Uno de los principales conflictos en la ciudad es la falta de identidad de los ciudadanos, ya que Nogales está conformada por gente de muchas partes del país e incluso del extranjero, y buscando contrarrestar esta situación, el municipio trabaja en un proyecto de la Plaza de los Nogalenses Ilustres, donde se colocará el busto de hombres y mujeres que hayan aportado al desarrollo social, artístico y económico de nuestra frontera. Hay que redoblar esfuerzos para reconocer a los hombres y a las mujeres de bien, que han transitado por estas tierras o que han nacido en estas tierras y que han dejado un legado. Don Francisco Loureiro y Doña Gilda, la señora Gilda de Loureiro, han sido dos personajes que han dedicado buena parte de su vida, prácticamente toda su vida, a servirle a la comunidad. El reconocido artista nogalense Carlos Cabrera es el encargado de elaborar el busto de Don Francisco Loureiro, personaje con quien inicia este proyecto. Vemos a través de este busto el rostro y la expresión de Don Francisco cuando él recibía a los migrantes en ese albergue Juan Bosco, que por más de 43 años le tocó atenderlo a él y a su esposa. Y así como esta icónica pareja, en Nogales hay muchas personas que han hecho un aporte importante al desarrollo de la ciudad, desde lo artístico hasta lo industrial, por lo que se proyecta que en este espacio se vayan sumando más nogalenses ilustres. Tenemos en ese mismo espacio, por ahí por la calle Elías, una gran plaza con un arbolado muy bonito de pinos que existen ahí, es un área que podría ser mejorada, creo que será responsabilidad de lo que nos resta de esta administración y de las futuras administraciones que lleguen. La plaza de la calle Elías será un espacio que se aprovechará para dignificar una de las áreas de tránsito internacional, marcando la historia, pero reconociendo también a esos personajes tan importantes en Nogales y queda en el aire la pregunta ¿A qué personaje le gustaría que se honrara en esta plaza? Claudia Gómez, Meganoticias.